Hola, buenos días. Ya estamos otro día más aquí, haciendo prácticas. Es muy interesante, bueno, por lo que estuve traduciendo el día de ayer, de Ser Consenciano y Poché, es un maestro muy joven, pero de lo que puedo decir, que a mí personalmente en su manera de hablar, y traté también de enfatizarlo mientras estaba traduciendo su humildad, mis respetos por la humildad que refleja. Incluso es muy lindo, incluso hasta baja la mirada y dice, bueno, pues es que yo estoy estudiando apenas el Lambrin, pero claro, la manera que él estudia el Lambrin no se parece a la manera que yo estudio el Lambrin, ¿verdad? Yo lo leo y ya está. Y él, la impresión que me dio es que lo que dice el Lambrin es algo que le está llegando directamente a su corazón. Y una frase que Rinpoche mencionó porque le gusta mucho, le causó mucho impacto y a la vez risa, le causó mucha risa, fue que la frase esta de Karmapa, pero no puedo decir exactamente cuál, bueno, de los Karyu, de la tradición Karyu, que dice, los inteligentes cuando tienen tiempo y tienen las condiciones y libertades, trabajan. Y cuando el tiempo se acaba y ya no tienen esas buenas condiciones o libertades, se relajan. Mientras que los más infantiles, pues entonces, cuando tienen las oportunidades y la libertad, se relajan. Y cuando ya no tienen tiempo y ya no tienen tanta libertad para hacer cosas, les da apuro, quieren trabajar. Y la explicación fue muy bonita en el sentido de, bueno, todo esto es en relación a la impermanencia. No podemos olvidarnos que somos impermanentes y cualquier momento esta historia se acaba. Esta vida se acaba. De hecho, nos hizo recordar. Fue interesante porque, aunque el texto que se le ha pedido que enseñara, es un texto de los de muy, muy elevados, que madre mía, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero es súper, súper elevado y complicado y es muy gracioso como eso. Y eso que se llama palabras claras, que lo que trata de hacer Chandra Kirti es dejar más claro, para que no haya disputas ni confusión, las palabras de Nagayuna. Eso es lo que quiere hacer Chandra Kirti con su texto de palabras claras del camino medio. Pero a veces nuestra mente no da, ¿por qué? Porque nos faltan méritos. Pero bueno, lo interesante que a mí personalmente me llamó la atención y por eso quería compartirlo con vosotros, era que a pesar de que el texto es muy complejo, muy llamativo, palabras claras de Chandra Kirti, el comentario de las raíces de sabiduría, de Nagayuna, tal, 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 empezó hablando del hambre, hablando, bueno, quiso dedicar tiempo a la motivación, a la motivación. Y normalmente uno pensaría, bueno, la motivación, diez minutitos, ya está, ¿no? Y empezamos con el texto, pero no. Dedicó la clase entera a la motivación. Y dentro de la motivación, nada de estos temas sofisticados, raros, sino cosas muy aterrizadas en nuestro día, que al fin de cuentas lo que estamos estudiando es para trabajar con mi mente, es para trabajar con mis emociones aflictivas, mis engaños. Y la manera en que llegó al final de la motivación es hablar de la impermanencia, lo cual me pareció maravilloso como siendo un texto tan elevado, el comentario por un lama tan elevado, nos estuvo hablando de que lo que más le impresiona es la explicación del camino de la persona de capacidad media, que supone lo más, la meta más sencillita, el primer paso a dar, pero le impresionó. Y la parte primera, impermanencia y muerte, impermanencia y muerte. Como un lama de ese linaje, de ese conocimiento y con el texto que va a enseñar, habla de Lamrin y de los primer pasitos que yo creo, para mí fue muy importante, parece que no, en mi opinión, que no se os suba los humos, ah, estoy conociendo esto, porque muchas veces es verdad, cuando estás viendo textos así, muy complicados, y entiendes dos palabritas, oh, ya, el orgullo se sube. Y luego, Gisela Amsan también comenta, cuando a veces le preguntas a alguien, ¿qué texto estás estudiando? Ay, estoy estudiando este texto. Pero Gisela Amsan, que es muy inteligente, luego pregunta, ¿y de qué habla? ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Te cales el tema? Y te quedas, dice que eso le pasó una vez, que estaba hablando con alguien, en una enseñanza, y le preguntó, ¿tú qué estás haciendo? Ay, yo estoy estudiando tal, tal, ah, muy bien. Y Gisela conoce ese texto, de maravilla. Pero Gisela es muy listo, ¿y de qué va? Dice, ya después de eso, no hablamos mucho. Se acabó la conversación. Por eso también, Gisela Amsan, cuando nos está enseñando un texto, como por ejemplo, los 70 temas, mínimo, saber cuáles son las ocho categorías, que lo conforman, de dónde salen esos 70 temas. Por lo menos, dice, por lo menos saber los nombres. Nada más con eso, para evitarnos la pena, la vergüenza de que alguien nos pregunte, pues no sé cómo, de qué va. No sé de qué va. Sí, el nombre es muy interesante, pero no sé muy bien de qué va. No sé ni qué capítulos tiene, cómo se llama, o cuál es el tema. Pero bueno, me gustó a mí personalmente, me gustó mucho que hablara de la impermanencia, y de la muerte, como un punto a reflexionar. O sea, estos hay que reflexionar, como practicantes que queremos ser, no podemos olvidar que la muerte puede venirnos en cualquier momento, y la mazopa es uno de los que constantemente nos está diciendo en los vídeos que manda de Copán, te mueres por el coronavirus o no, pero nos va a tocar morir, por una cosa u otra. Entonces, como dice esta frase que mencionó Serkonsenchen Rinpoche, ahora que tenemos la libertad de hacer algo, de practicar, ahora que tenemos las condiciones apropiadas, hacerlo, hacerlo. Y creo que eso, Santiago Dalai Lama también mencionaba eso, aprovechar esta oportunidad, no desperdiciar el tiempo, aprovecharla, porque es una oportunidad para practicarlo. Tenemos ahí enfrente, el sufrimiento está ahí enfrente, estamos ahí hablando de cuántos han fallecido, cuántos están enfermos, más, ya con eso es suficiente para plantearnos, hay muchos seres que están sufriendo, no puedo yo relajarme y quedarme con los brazos cruzados, no puedo relajarme, porque luego va a llegar la muerte, y cuando llega el momento de la muerte, ahí sí, como dijo Serkonsenchen Rinpoche, ahí sí ya te puedes relajar, porque dices, bueno, el trabajo ya lo hice, todo ese tiempo que tuve la oportunidad y la libertad de hacerlo, trabajé mucho, lo aproveché mucho, ahora que ya la muerte la tengo encima, es, ya estás tranquilo, dice, mi trabajo ya está hecho, ya está, lo he hecho bien, y ya entonces te puedes ir bien, se acaba la vida bien, porque estás contento con lo que has hecho, dices, la he utilizado bien, he aprovechado bien, pero si nosotros cuando tenemos la oportunidad, la libertad de hacerlo, nos relajamos, dice, a disfrutar la vida, a relajarse, que la vida es corta y todas esas cosas, pero ya luego cuando te llega la muerte, ya la tienes encima, te entra el apuro, decir, no hice tanto, y no solamente lo que no hice, lo que hice, y el daño que pude haber provocado, y como dijo también, y luego a veces ni siquiera la oportunidad de disculparte, y eso, claro, esa mente no está tranquilita, está como nerviosa, angustiada, quisiera poder hacer algo, aprovechar cuando no pude, cuando pude no lo hice, ahora ya no es el momento, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, así que, también algo que mencionó, circunstancia Rinpoche, y que en las enseñanzas lo dice, Gishelamsa lo dice, la mazopa lo dice, cuando nosotros pensamos en la muerte, pensamos que esta vida se acaba, y con eso, ese pensamiento, en mente, practicamos, se convierte en Dharma, porque ya no lo estás haciendo para esta vida, para tener una buena reputación, fama, para que la gente me quiera, dice, no, 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 para qué, si esto se va a acabar en un plis plas, en nada, nada, y no me va a servir de nada, mejor, la muerte ya está encima, ya tengo que darme prisa, por practicar la virtud, y bueno, y pensando en eso, de que tenemos la fortuna, de que todavía tenemos la libertad, de practicar, las condiciones, para practicar, para hacer algo, pues vamos a hacerlo, y no solo, por el hecho, por el hecho de que me voy a morir, y a dónde voy a terminar, y todas esas cosas, sino, vamos a ir a la motivación, más, 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 más grande, que no nos quedemos cortos, con nuestra motivación, aunque, honestamente, en mi caso, todavía es un sueño, todavía no lo, no lo siento como real, porque todos los seres, son demasiados para mí, y a veces digo, pero bueno, por lo menos, aunque sea fabricado, cuenta, aunque sea fabricado, cuenta, así que, pensando que, queremos liberar a los seres, del sufrimiento, queremos liberarlos, ya no solo, de, el COVID-19, y todo eso, sino de todo, el sufrimiento, todo, 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 que ya ningún ser, tenga que, envejecer, enfermar, ni morir, ni volver a nacer, que todos, pues imagináis, que todos los seres, estén libres, del sufrimiento, si le quitas el sufrimiento, entonces queda felicidad, estás dando la felicidad, todos los seres, y por eso vamos a hacer nuestras oraciones, comenzando con, pues, el método de transformar, una vida de sufrimiento, en felicidad, pensé que lo tenía, ahí está, vale, empezamos con el hambre, ya que, es el tema que ha salido, página número 5, esencia, que encarna, todos los budas, fuente, de toda transmisión, y comprensión, puras del dharma, principal entre los áreas, aquellos que aspiran a la virtud, me refugio, en los gloriosos maestros, por eso, imaginamos, al maestro, en el aspecto de Buda, y a todos, si podemos, a todo el campo, de refugio, que está ahí, enfrente de nosotros, todos esos seres santos, todos esos budistas, todo ese linaje, de las enseñanzas, y si no, por lo menos, al maestro, en el aspecto de Buda, y a él le decimos, tomamos refugio, por favor maestros, bendecid mi mente, para que me convierta, para que, bendecid mi mente, para que se convierta, en dharma, y para que ese dharma, sea el camino, y que ese camino, esté libre de obstáculos, hasta que alcance la buddhidad, bendíceme, para que sea como el juvenil, Norsan, y el bodhisattva, que siempre llora, practicando la devoción pura, a mi lama, con el pensamiento, y la acción, viendo todo lo que hace, como puro, y llevando a cabo, lo que me diga, y aconseje, bendíceme, para que comprenda, que este cuerpo, de libertades y riquezas, altamente significativo, es difícil de obtener, y se pierde con facilidad, para que entienda, la profundidad, de causa y efecto, y el insoportable sufrimiento, de los reinos inferiores, para que de todo corazón, tome refugio, en las tres extraordinarias, y sublimes, abandone todo el karma negativo, y practique la virtud, de acuerdo con el dharma, dependiendo de lo anterior, aunque tenga renacimientos superiores, de humanos y dioses, por estar bajo el control, de no haber abandonado, los oscurecimientos, de los pensamientos, perturbadores, los engaños, tendré que experimentar sufrimiento, ininterrumpidamente, en este samsara, por favor, bendíceme, para contemplar bien, cómo funciona, la existencia cíclica, y para que practique, día y noche, el camino principal, de los tres preciosos, adiestramientos superiores, el medio, para liberarse del samsara, dependiendo de lo anterior, aunque logre, la mera liberación, puesto que no hay ningún ser, en los seis reinos, que no haya sido, mi madre, o mi padre, por favor, bendíceme, para que piense, tengo que lograr, sus objetivos, y dejar, de ser la felicidad, inferior, del nirvana, por favor, bendíceme, para que genere, la preciosa, bodhichita, por medio, de igualarme, e intercambiarme, por los demás, y para que siga, la conducta, de los hijos, de los victoriosos, las seis perfecciones, y demás, habiéndome adestrado, así en el camino común, no estaré preocupado, si tengo que experimentar, los sufrimientos, de la existencia cíclica, durante mucho tiempo, sin embargo, bendíceme, para observar, los seres, con una compasión, extraordinaria, e insoportable, y entre así, en el camino rápido, de las enseñanzas, barra llana, luego, por favor, bendíceme, para que proteja, mis amayas, y mis votos, más que a mi vida, y para que alcance, rápidamente, el estado unificado, de barra dara, en una vida breve, de esta era degenerada, y con estos, dos últimos, versos, imaginamos como, el ama, está tan contento, con nosotros, que se coloca, en nuestra coronilla, y entra, para quedarse, en nuestro corazón, que no surja, la visión errónea, ni siquiera, por un segundo, respecto a las acciones, del glorioso maestro, que considere puras, todas sus acciones, y por esta devoción, que reciba, las bendiciones, del maestro, en mi corazón, magnífico, y precioso, maestro raíz, te ruego, que permanezcas, en el asiento, del loto, en mi corazón, guíame, con tu gran bondad, y concédeme, los logros, de tus sagrados, cuerpo, palabra, y mente, ya inspirados, por los puntos, principales, del lambrin, entonces, vamos, directito, con Tara, imaginamos, que del estado, de la vacuidad, de ese estado, de la vacuidad, sale, es decir, de ese estado, de que Tara, no existe, por sí misma, por su propio lado, porque entonces, no podía actuar, y precisamente, porque actúa, no puede existir, es dependiente, también, imaginamos a Tara, que de su corazón, salen rayos de luz, que llegan a mí, y a todos los seres, concediéndonos, todas sus bendiciones, para que podamos desarrollar, esa mente, que quiere trabajar, para el bienestar, de los demás, y no quiere perder, ya el tiempo, a mí, y en todos los seres, surge ese pensamiento, y también, para que todos, los obstáculos, oscurecimientos, esa pesadez mental, que a veces no nos deja, pueda eliminarse, tengamos el entusiasmo, por trabajar, por el bienestar, de los demás, om tare, tutare, ture soha, om tare, tutare, ture soha, om tare, tu tare, 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 tu tare, ture soha, om tare, tu tare, ture soha, om tare, tu tare, tu tare, tu tare, ture soha, om tare, tu tare, ture soha, om tare, tu tare, ture soha, Gracias. Y del corazón de Tara salen las veintiún Taras, listísimas para ayudarnos. Y les vamos a pedir su ayuda. Desde tu sublime morada en el Potala, o Tara, nacida de la letra verde Tam, tu coronilla está adornada con Amitabha, Madre Acción de los Budas de los Tres Tiempos, Tara, te ruego que vengas con tu séquito. Desde tu sublime morada en el Potala, o Tres Tiempos, 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 T ¡Gracias! 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 Por haberos hecho alabanzas y súplicas, os pedimos que en cualquier lugar donde nos encontremos se pacifiquen y eliminen las enfermedades, las discusiones y las carencias, hacer que el dharma y lo que es favorable aumente. Y en particular, hacemos especial petición a Tara que libera de la enfermedad. Om Tare Tu Tare Tu Le Bisuri Soha 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 Las Taras vuelven al corazón de Tara Verde y Tara Verde está muy contenta con nosotros, claro, porque hemos hecho algo pensando en los demás. Y entonces se coloca nuestra coronilla y se disuelve en luz, llenándonos de sus bendiciones de cuerpo, palabra y mente. Y ahora vamos a invocar a la Deidad que ayuda a eliminar la pandemia, porque tiene esa magia medicinal que puede destruir la enfermedad. Le pedimos a Longyoma que nos ayude. Homenaje a la que es ilusión de la sabiduría exaltada de todos los Budas, cuya emanación surge de una total manifestación milagrosa. Gracias a la práctica de la diosa se pacifican todas las enfermedades, obstáculos y daños de espíritu. Om Pishase Panashawari Sawadzara Prashamana Yesu Ha 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 Bueno, hemos acumulado virtud, por eso la vamos a dedicar, que por esta virtud creada pueda convertirme rápidamente en la diosa Lomagyoma. ¿Os imagináis si seamos como Lomagyoma? Y entonces podemos llevar a todos los seres transmigrantes sin excepción a ese mismo estado iluminado. Pasamos al mantra de la armadura barra para tener esa protección extra, esos filtros extras. Para que el virus no entre. Om Pishase Panashawari Phe Nam Pashinagana 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 desde su propio lado, a ese estado iluminado, que está completamente vacío de existir desde su propio lado, por mí mismo, que estoy completamente vacío de existir desde mi propio lado. Y la oración para la larga vida de todos nuestros maestros. En la mansión rodeada por un remolino de luz de cinco colores a la Madre Tara, que posee la gloria juvenil de las dos inmensidades y lleva en ambas manos el néctar de la inmortalidad. Suplico que traiga aquí la fortuna de la vida inmortal. Danzas con creaciones ilusorias de la sabiduría y compasión de incontables victoriosos, de acuerdo con las enseñanzas de Sutra y Tantra del Victorioso. Oh Lopsan, que tiene la habilidad de inspirar el desarrollo de tus afortunados discípulos, y eres el Señor entre millones de seres. Oh Tenzin, yo te suplico. Con intensa compasión te has acostumbrado al nacimiento en los grandes monasterios, el gozoso ociano de millones de realizados, y muestras correctamente la corona del perfecto amigo espiritual. Que tengas una larga vida, tú que has completado el océano de Sutras y Tantras. En el campo de las escrituras extensas y profundas del camino medio y las perfecciones, sembraste con esfuerzo los siete tratados de la cognición ideal. Experto en la clasificación de los objetos del conocimiento en el avidharma. Que tengas una larga vida, erudito y estable, gran sostenedor del vinaya. Por tu compasión única hacia los desafortunados errantes, has generado la intención de establecerles en la esencia de la iluminación, y eres experto en entrar en el océano del gran oleaje de las acciones. Que tengas una larga vida, hijo de todos los victoriosos. Eres elocuente para explicar con precisión, claridad y belleza. Eres experto en eliminar la oscuridad total de los conceptos erróneos en el debate. Eres también en la composición melodiosa que destruye la arrogancia. Que tengas una larga vida, propagador del dharma del victorioso en todas las direcciones. Al maestro, la deidad tutelada, los protectores del dharma y la asamblea de guardianes, a los que tenéis el compromiso, el rey del dharma y la señora del reino del deseo, para que se realicen de acuerdo con mi pensamiento los propósitos de esta oración, os pido que sin demora realicéis en compañía la actividad iluminada. Y por último, hacemos la oración extra, que vamos a hacer la de pacificar el peligro de las armas. Y por último, hacemos la oración extra, que vamos a hacer la oración extra. Debido a la explosión de un gran océano de mal karma y de la envidia, sufren el tormento de las luchas y de un intenso sufrimiento, por favor, secad este océano con el poder de vuestra compasión y sabiduría trascendental. Dejando caer sobre los seres migrantes, cuyo odio es como un fuego abrasador, una gran lluvia de néctar de vuestro amor bondadoso. Por favor, otorgar vuestras bendiciones para que la felicidad y el buen auspicio aumenten y podamos reconocernos unos a otros como padres y madres. Vencéis a la multitud de viciosos espíritus malvados que entran en el continuo mental de los seres y transforman de inmediato sus mentes en la de una asura, que ya nunca más mueren en esta región. Por favor, haced también que todos los seres que han muerto en la guerra y por el coronavirus, a partir de este momento abandone todo el mal karma, causa y efecto, y puedan renacer milagrosamente en la tierra del supremo gozo. Y por favor, conducir también al resto de seres que han fallecido a esta tierra pura. Por favor, haced que todos los que han nacido y mueren, es decir, los que estamos vivos, tengan una vida larga, estén libres de enfermedades, detengan todas sus riñas y luchas y disfruten de una vida en las diez virtudes. Por favor, hacer que llegue la lluvia en el momento adecuado, que las cosechas sean siempre buenas, que el buen auspicio aumente en el entorno y los habitantes, que por la realidad última, pura por naturaleza, causa y efecto, que nunca traicionan, que tienen esta realidad última, el duro compasivo, la deidad sellada en la mente, y los extraordinarios y sublimes, mis oraciones puras y extensas puedan cumplirse. Y así terminamos nuestras oraciones del día de hoy. Sí, deberíamos sentirnos muy, muy contentos, como cuando haces ejercicio, al principio cuesta, pero ya cuando termina la sesión, te sientes como muy satisfecho con eso. El ejercicio del día es como decir, ya cumplí con la hora del ejercicio. Pues ya cumplimos con nuestras prácticas, ya cumplimos con ayudar y beneficiar, hacer algo para el bienestar de los demás. Y es muy bonito porque de esta manera hemos aprovechado esta vida de libertades, de oportunidades, lo hemos aprovechado. Y así, cuando llegue el momento de la muerte, digamos, cuando fue lo de la pandemia, ¿cuántas oraciones hice? Y eso ayudó a muchos seres, muchos seres. ¿Os imagináis que podamos morir, dejar esta vida contentos? Pero hay que trabajarlo desde ahora. Así que, bueno, pues gracias por estar ahí, muchas gracias, y nos vemos mañana con más oraciones por los demás. Adiós. 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 Adiós.